Muy buenos días. A ver, yo sé que tengo una seguidora, más ferviente, seguidora del canal, María, que se queja cada vez que yo hablo de Blen Esteban. Creo que yo tengo una persecución sobre Blen Esteban y vamos, en modo alguno, pero bueno, María, ya que siempre dices que es que yo me quejo de Blen Esteban, pues es que la princesa o la más llamada princesa del polo, la de Saint Blas, de verdad, que cuide un poquito más su boca. Mira, yo entiendo que cada cual con nuestro dinero podemos hacer lo que nos dé la real gana y que podemos gastarlo en lo que queramos, pero lo que no puedes coger y soltar en una entrevista, es decir, que tú con su dinero haces lo que le sale de ahí, de ahí abajo, ¿no? Y no digo la palabra zafia porque además últimamente YouTube, que también está muy talibanes, pues cogen y luego te capan el vídeo, porque no se pueden decir, y no se pueden decir tacos, pero vamos, que dice que hay, que hace con su dinero lo que le sale de sus bajos instintos. Así que bueno, luego se quejará de que no tiene pasta, de que tiene que ir a los programas, a que le paguen el talonazo de turno, ¿no? Así que nada, esta es la educación de Blen Esteban, una mujer que se empeña en eso, se empeña en dar pues lecciones de mala educación, donde ya desde luego es con un lado de la de Saint Blas. Muy buenos días y que tengan ustedes un feliz lunes.